A veces las casas tienen un anexo, así, una construcción al lado, que es donde se guardan los conejos, las gallinas, la dispensa, ¿cómo se llama? No, no, los animales. En vivo los animales cuadras. Ah, donde los metes, así en vivo. En vivo. Bueno, pues eso son jaulas. Puede ser jaula. Si es un establecimiento un poco grande, es eso que yo le pido en grande. Sí, sí. Bueno, en grande, es una cuadra que llamamos. Bueno, pues cuadras para los animales, para una vaca, para una cura, para todas las gallinas. Para una de esas, puede ser una cuadra. Muy bien. Después, antes, que no había agua canalizada, ¿cómo se conseguía la agua? A buscar a las fuentes. A buscar a las fuentes, con los cántaras. Era lo que salía. Esa a mí me tocó un poco. Sí, ahí ya. Cargar con los cántaras aquí al cuadril y otro en el brazo. Y había agua de... Fuentes, fuentes. No, no, pero de... De grifos. De subterránea, digo, en... Bueno, en chales. Sí, o pozos, o... Sí, sí, había fuentes. Había fuentes. Que es donde viene el agua del... Que gastamos ahora, de la misma fuente. Sí, porque antes íbamos con los cántaros, esos que llamábamos. Y ahora tiene bombas, eso entiendes. Pero la naciente del agua es... La origen del agua sigue siendo el mismo. Sí, sí. Porque ahora está canalizada y no... Ahí está, sí. Viene del mismo sitio. Viene del buen mañetal, vamos. Viene del buen mañetal, sí, sí. Pues es una suerte para un pueblo, lo de verdad. Hasta la fecha no nos ha faltado agua. Mira que este año ha sido seco, ¿eh? Y aquí han lavado coches, han regado por ahí jardines y todo eso. Porque el pueblo este y ahora estamos aquí cuatro gatos. Pero en el verano está todo esto, los coches vienes que hay en el parque bueno. Esto aquí está lleno y las calles por ahí, por ahí, muchas no pasas. Pero agua no falta. No falta agua. De momento no nos ha faltado. Bueno, pues eso está bien. No nos falta el agua, no la verdad. Eso está bien. Después, termina el que da. Eso es una... ¿La puerta? Sí, una puerta. Yo abro, entro, abro la puerta y después cojo y... Cierro. Y si paso la llave o un cerrojo... Eso es cambiar la puerta. Ajá. Cállese. Abrir la puerta, cambiar la puerta. O cerrojo, porque también tenemos el luz de la llave y tenemos el cerrojo. Cerrojo es el de pasar. Claro. Un pasador, vamos. Muy bien. Y esto, esto es una... Pared. Y estas son cuatro... Cuatro paredes. Cuatro paredes, vale. Esto se pregunta por qué hay gente que dice pared y las paredes. En vez de las paredes, entonces... Paredes. Aquí es paredes. Cuatro paredes. Muy bien. Ahora vamos con... Oye, el equipo dice... Cállate, hombre, si tú tienes cuatro paredes. No es así. Se suele decir... No hay nuestra cuatro paredes. Sí, señor. Estas son preguntas rápidas también. Lo que utilizamos para barrer... Es como barrer. ¿Dónde nos vemos? Para peinar... Espejo. Para cortar... Tijera. Tijera. Bueno, tijera también. Puedes cortar con un chilo. Sí. Pero bueno, claro. Lo verdadero es la tijera. Y encima es que has hecho así todo. Para... Lo que somos para lavar las manos. Para la cana. Pero... Bueno, la agua. Agua y... Jabón. Agua y jabón. ¿Qué más? El vino, la cerveza, el whisky... ¿Tienen un contenido? Bebidas. ¿No? Pero si son bebidas... Alcohólicas. ¿Tienen? ¿Tienen? Alcohólicas. Alcohólicas, eso. Son alcohólicas, alcohólicas. Después, ¿yo estoy aquí sentado en una? Sí, ya. Sí. Si se me rompe la ropa... ¿Tengo qué? Coser. ¿Y qué utilizo? Hilo. Aguja. Aguja y hilo. No es liña, como en Portugal, ¿no? Claro. Liña, liña. Liña. Y aguja. Y aguja. Liña y aguja. Y fío. El hilo es fío. Fío, fío o liña, claro. Las dos cosas. Fío y el... Muy bien. De los platos así, de las comidas más típicas ya hablamos. Pero cuando vamos a prepararnos para comer, colocamos todo. ¿Cómo llamamos a eso? Poner la mesa. Poner la mesa. Y... Ah, aquí ya está puesta, pero una palabra más. Sí. Bueno, es una manera de hablar. Poner la mesa. Y cuando ponemos la mesa, ¿qué cosas colocamos? Los platos. Hilo, los tenedores, las servilletas, los vasos y la comida. Muy bien. ¿Y el agua? La jarra del agua. Si una comida está sosa, la añado... Sal. ¿Y...? ¿Cómo dice? Si no tengo que pedir o no. Pásame... Pásame la sal. La sal, no es como en Portugal que es U sal En España es más masculino Es como Para escribir muchas letras Eso en España Salto afuera Y esto aquí Azúcar Salto afuera Esto también, ya estamos casi acabando Partes del cuerpo Esto Una persona que no ve Ciego Como yo, medio ciego Esto que tapa el ojo Párpado En la puntita De las lejas Sí, pero lo negro del ojo La niña Con lo que mordemos Lengua Y el diente va ahí Insertado en En la mandíbula Sí, pero la cantidad La cantidad Vale Esto es un A Mano Las dos son I Manos Bien Y cada uno de ellos Son De dos De los B ¿Y los nombres de los Eros? Bueno, eso ya no lo sé Lo recuerdo Es como dice Miñique El fulgar Le decía No sé Este es el Miñique Sí, sí Me acuerdo Sí, sí Da igual Ya para de contar Yo creo que fue una canción De este No sé ¿Dónde? ¿Recuerdan? Sí Este fue a por leña Este le ayudó Este encontró un huevo Este lo frío Y este golosito Se lo comió Muy bien Eso se le dicen a los niños A los niños, claro A los niños pequeños Esta parte aquí debajo Sobacus Una persona que escribe Que trabaja con la mano izquierda Zurdo Zurdo El que vela por nuestra salud El que nos cuida Es el Codérgico ¿No? No sé Sí, sí Doctor ¿Qué es más común decir? Médico, doctor Bueno, tiene que poder a dos cosas Vale Vamos ahora con nombres de parentesco De la familia ¿Cuántos son en casa? Nosotros ¿Y los dos? Sí ¿Y han tenido descendencia? Sí ¿Cuántos? Dos hijos ¿Los dos varones? Sí Si hubieran sido niños Serían dos Niñas ¿Y habrían mis? Mil niños Sí, sí Bueno, mis niños Si son niños son hijos Si son niños son hijas Vale Espera, tengo que pasar Cuando una mujer está esperando un hijo o una hija ¿Se dice que está? Sí, embarazada Sí, embarazada O han estado Es que se dice que embarazada está en estado Está en estado Está en estado Sí, está en estado O tal vez decimos preñada Bueno, pues no te digo es que es que... Pero se dice también Se considera un poco más preñada Por ejemplo, si fuera de una marrana, de una cerda No se dice que está embarazada No se dice que está preñada Está preñada O una vaca O al paro los animales en general O está cubierta O que se ha cañado O que se ha cañado Sin embargo, para las personas se considera un poco... Como una señora que... A lo mejor que está casada y nunca ha tenido niños ¿Cómo le dicen también? ¿Cómo le decimos? Vamos Esa tía es machorra Claro, pero que no agarra Normalmente una oveja Nosotros cuando teníamos ovejas allí A lo mejor les llegaba Normalmente a los nueve meses o al año La oveja te tiene ya que pare y si no... Mal acento Pues nosotros la mujer se pegaba allí No, no, esta es machorra Bueno, son palabras a lo mejor que... O las acudicamos nosotros O no se dicen también Muy bien Dos hijos del mismo matrimonio Entre ellos son... Hermanos ¿Y si son niñas son? Hermanas Hermanas, muy bien Después el padre de mi padre es mi... Abuelo ¿Y la madre? Abuela El hijo de mi hijo es... El hijo de mi hijo, nieto ¿Y si es niña? Nieto Bien El padre de mi esposa... Suedro ¿Y la madre? Suedro El marido de mi hija... Y no era... Efectivamente Muy bien Tenemos dos, por si ya lo saben Lo tenemos a conmigo Al principio como el hijo de tu nieto Es como por ejemplo el nieto El nieto El nieto, lo que también la tenemos ahora nosotros Tengo de proclaminar Una biblioteca ya hace un año Nadie le dio Ya somos guisaduelos Bueno, sí, a la niña que... Bueno, ahí se llama para mí Ya somos más viejos que el niña de los perros Como decimos ¿Más viejos? Que el niña de los perros ¿No es lo que la grabamos? ¿Por qué? Eso sí, nunca lo había habido Pero bueno Si tú ya eres más viejo que el cascodo Y el paño también Si tú ya eres más viejo que el mea de los perros Qué simpático eso No, es verdad Y antes de casarse Antes de tener hijos y todo eso ¿Cómo era el noviado? ¿Cómo se conocían los hombres y las mujeres En los bailes? ¿Cómo era un poco esa historia? Cuando estaba una chica, un chico Pues siempre iba tirando a ese lado Se iban a sacar a bailar a la iglesia Y si te iban a sacar el que tú querías Pues yo bailabas con el otro Pues yo lo digo Y después cuando ya había una relación Se decía que eran novios ¿Y cómo se daba el paso ya? El paso siguiente ¿Como para ser novios? No, ya cuando llevaban un tiempo de novios Y la cosa se iba a formalizar en boda Ya éramos novios formales Ajá Ya éramos novios formales Ahora ya somos formales Éramos todavía más pillos que antes Pero bueno Éramos novios formales Si no había formales Que no se le podía tocar Ya Los chicos a las chicas No le podían poner la mano encima Ni acogernos de la mano En aquel pie Uy, madre Pero era cuando estaban los abuelos delante Pero después de lo que por detrás Pues hacía lo que se quería No, y si Y tú ir a ver ¿Qué pasa? Y éramos santitos Cuando estábamos tú y yo suelo No hacíamos nada Pues nada Tú era lo que hiciste Oye, no te toqué Hasta luego te casaste Pero no te toqué Oye Oye No fue por hacer las cosas malas ¿Qué ha pasado? Es que nunca te he tocado ni nada Hasta que no nos casemos Que siempre escribimos así Oye, tira Como estamos ahora No, hombre Nos sentábamos Y hacíamos cocinas así con las manos Solo Con las manos Que otra cosa es nada Era pecado y mataba a Dios Y ellos decían que sí Dicen Uy, no puedes hacer nada Así que mata a Dios Decíamos así ¿Y cómo se preparaban las bocas? Iban a pedir la mano ¿Cómo era todo eso? Claro Eso iba nuevo los padres Mi padre de novio Iba a pedir a los padres de la novia Mira, se ha visto el joven niño Que se quiere casar No sé qué Que no se está contigo No sé qué Se ha empezado a hacer la comida Estaban bien todos los padres juntos Los novios juntos Y calculaban el día Que querían casar Y después decía Para hacer eso Era para hacer ya Más la pelota Ya decía El padre del novio Por ejemplo Como mi padre Por ejemplo Cuando me la pedía Y yo le dije Oye, pues yo creo que Te dejaba ir bien Mira que El hijo mío Si no has trabajado Algo era más que Ya llamaba A tú que le saqué Tampualle Y yo le dije Si no has trabajado Y bueno Pues era un buen acto Y a lo mejor Estaba tirando pedazas Pero En fin Oye, si no adueno Y tal Y dije Anda pues Como que no me ha llevado Una hija Anda que mi hija Ay pobrecita Si yo rompo un plato No me ha dejado más buena Y a lo mejor Bueno A lo mejor Llegabas una Ya buena Era el tiempo De las alabancas Este tipo Cuando empezaban Todo el mundo era bueno En aquel tiempo No había nadie malo Bueno, después que te casaba Ya empezaban a aguantar Sí, pero ahí ya estaba El negocio Ya estaba Ya me podía Saber avisado Perfecto Es que no Oye, pues ella era buena Se ha vuelto ya después De que se la pote No, no, no Te lo juro Que antes no hacía nada No, no, no Lo juro es que Muy bien ¿Y qué más? Era un invento Porque no hay ahora Ahora por eso ya No es para Ahora ya no sé Nada de esto Así ahora ahora Se casan Se separan luego A los cuatro días Sí Está bien Eso, entiendes Yo no sé qué pasa ahora ¿Y cómo se celebraban las bodas? Oye, antes eran más bonitas Muy bonitas Sí, sí Miren si eran bonitas Que a nosotros Yo no recuerdo Yo lo cuento por la mía No nos dejaban acostar Nos guardaban hasta última hora Y no nos dejaban ir a ningún sitio Teníamos que pagar Una botella de anillo Y otra de coña Para dejarnos ir a acostar Pero luego que nos dejaban Y nos dejaban acostar Nos buscaban por todos los sitios Por todos los sitios Bueno, pero nos visitaban No, queridos Sí Sí A nosotros nos levantaron Serían a las dos de la mañana O así Fueron levantar Era más Ya éramos los cuatro o menos Sí Nos cogeron y llevaron a las bar Para pagar todo Si eran quince o veinte Los que íbamos para ti Para pagar todo Era el día de la boda Y el día de la turnaboda Se desayunaba Se comía Se cenaba Y al día siguiente Se comía Se cenaba Y se... Pero las chabanas Las putas eran las peores Cajo el dios Aquellas nos vigilaban Los muchachos No hacían tanto caso De que nosotros No fuésemos A acostar A los novios Pero las muchachas Entiendes Con la maldad Aquella de levantarnos Nos vigilaban Por todos los lincolnitos Andaban por todos los... Hasta que nos reganchaban Que eran más bonitas Que ahora Porque ahora se casan Si se casan Sí Era otra cosa Si te casas ahora Lo primero que a lo mejor Ya has estado junto con la novia Es raro Porque nosotros Yo lo veo por la familia mía No voy a hablar por los demás Nosotros ahora tenemos una nieta Que el día que se casen Pues ya van a llevar A lo mejor Dos años juntos ¿Entiendes? Ya de qué ilusión van a tener De casarse De aquel tiempo Se entiende Lo primero que no te dejaban Ya se marcaste la novia Y ya éramos formales Y coye Íbamos al baile Íbamos a ir a hablar con nosotros Al baile ahí Ahí eso Se sentraban ahí los bancos Mira que iban a hacer Allí las abuelas Allí Por estar ahí con nosotros Pensaba que por estar ellas allí Que en el baile Tampoco no podíamos hacer nada Porque ya fueran ahí a eso Salían ellas Salimos de baile Que la noche Era por la tarde Ibamos saliendo de la noche Allá iban las pobres mujeres allí Que paciencia Yo decía muchas veces allá Pero no se pensaban De estar ahí En el banco Sentarse ahí Aunque tendrían mucho que comentar Porque está perdiendo Está perdiendo de dormir Que no teníamos amigos Ir para casa Claro no Cogía Salimos de baile De la tarde Nos llevamos para casa Ella Nos quedaba en la cocina Y se iba a la carro Y nos quedaba Ya podíamos hacernos Y nos quedaba en la cocina Y nos quedaba en la cocina Y yo digo Pero qué gracia es esta No, pero ya Por eso llevaba la ilusión esa De casarte Porque no te dejaban hacer nada Lo entendías Pensábamos que Aquello era un pozo sin agua Y yo digo No, no, no tienes Que era lo de la mujer Que nunca lo ibas a terminar No parecía a nosotros Que no ibas a terminar Nunca lo de las mujeres No, pero era bonita Antes Era ilusión Cuando nos van a casar Están hartos ya de estar juntos ¿Qué opciones van a tener? Por decir Por pasar por el atal No, yo no solo hizo Si no había Otra forma Que no, que no Que haría Eso Se hacían las bodas en casa Haciendo el atal Porque Como empezaron Y cada uno por su casa O sea O sea No tiene razón ninguna No tiene razón ninguna Bueno Eh ¿Cómo llaman A la primera parte del día Cuando Todavía no se ve el sol Pero ya hay algo de claridad? El amanecer, ¿no? Al amanecer El amanecer Y después llega ya La mañana Después El día La tarde y luego La noche Y cuando aún no es De noche De noche cerrada Pero hay algo de claridad todavía ¿Cómo lo llaman? Claro A oscurecer A oscurecer Empieza el pueblo Muy bien Muchas gracias 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 Gracias